Vamos a examinarnos a nosotros mismos y cada uno de nosotros debe tener, siempre cuando se abre la palabra de Dios, esa idea de que está frente a un espejo. A veces cuando nos levantamos a la mañana lo que vemos en el espejo no nos gusta, pero es la realidad. Y así sucede cuando se abre la palabra de Dios. Nos habla de nosotros, de nuestros problemas, de cómo somos, de cómo debemos ser, pero debemos darnos cuenta que es la visión que Dios quiere traernos para transformar nuestras vidas. Vamos a leer nuestra porción. Hoy vamos a considerar los primeros 11 versículos del capítulo 1 de Santiago. Santiago, capítulo 1, versículo 1 al 11. Y dice, Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las doce tribus que están en la dispersión, salí. Hermanos míos, que de por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Masteca la paciencia a su obra completa para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será nada. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense, pues, quien tal haga, que recibirá cosa alguna del Señor. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. El hermano que es de humilde condición, gloríese en su exaltación. Pero el que es rico en su humillación, porque él pasará como la flor de la hierba. Porque cuando sale el sol con calor abrazador, la hierba se seca. Su flor se cae y perece su hermosa apariencia. Así también se marchitará el rico en todas sus empresas. Hasta aquí con la lectura bíblica, vamos a orar al Señor. Padre, te damos gracias por tu bendita palabra. Gracias, Señor, porque tú nos hablas a través de ella. Gracias por la porción que hemos podido leer y por estos momentos en los cuales vamos a meditar en ella. Señor, oramos para que tu Espíritu Santo, el Divino Maestro, sea quien marque las verdades de tu Palabra en nuestros corazones de acuerdo a nuestra necesidad. Señor, nuestra oración es que podamos salir de aquí sintiendo que tú nos has salgado. Y Señor, danos el oído, la voluntad dispuesta para escuchar y para poner en práctica. Que lo rogamos en nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, siendo que este es nuestro primer estudio en Santiago, quizá creo que debería ocupar algunos minutos hablándoles, digamos, dando un poco la introducción. La Carta de Santiago es llamada una epístola o una carta de las generales. ¿Por qué? Porque es una carta, igual que Hebreos, las dos cartas de Pedro, las tres cartas de Juan, que no están dirigidas a una iglesia en una forma específica. No es como las cartas de Pablo, que uno sabe que le está escribiendo a los espécies, los filipenses, corosenses, tesalonicenses. Estas cartas son escritas a los creyentes, por eso se llaman cartas generales. Cartas generales. ¿Quién es el autor? Bueno, la primera palabra que hemos leído nos ubica en cuanto al autor. Santiago. Pero la verdad es que hay varios Santiago en el Nuevo Testamento. ¿Cuál de ellos será el Santiago que escribió la carta? Un Santiago es el Santiago que fue discípulo del Señor, el que era hermano de Juan, ¿recuerda? Es decir, ellos estaban junto al mar, limpiando las redes. Cuando pasó el Señor, él dijo a ambos, sígueme. Y ambos le siguieron. Entonces, Jacobo fue uno de los doce. No solo que fue uno de los doce, sino que fue uno de los que formaba un parque del círculo más íntimo del Señor. Es interesante, nosotros cuando observamos los evangelios, podemos observar que en Mateo, Marcos, Lucas, está la lista de los doce discípulos, no Juan, y también en Hechos, capítulo 1, aparece la lista de los doce, bueno, mejor dicho, de los once, porque ya en Hechos, Judas Iscariot se ha suicidado, entonces son once. Pero tenemos ahí la lista de ellos. Y hay una cosa interesante, aunque el orden en que aparece no es semejante, siempre están en diferentes órdenes, sin embargo, hay algo que uno observa. Primero, que todas las listas son encabezadas por Pedro, que indudablemente era el hombre que, digamos, el líder natural de ese grupo y a quien Dios dio algunos encargos especiales. Pero además, uno puede observar que aunque el orden no es el mismo, los cuatro primeros siempre son los mismos. Mateo, Marcos, Lucas, Hechos muestran los cuatro primeros los mismos. Del cinco al ocho, cinco, seis, siete y ocho, lo mismo, aunque están en diferentes órdenes, siempre están dentro de esos cuatro. O sea, el que está sexto, en una lista aparece séptimo, octavo o quinto, pero nunca ni primero ni noveno. Los cuatro, que son cinco, seis, siete y ocho, los cuatro son siempre los mismos. Y así, obviamente, los últimos también en diferentes órdenes, no tenía bastante la última que se sean los mismos, porque son los que quedan, pero Jacobo está dentro del grupo de los primeros. No sólo eso, que realmente él, con Juan y Pedro, fueron testigos de algunos eventos especiales que Jesús quiso darle a ellos para su formación. Por ejemplo, el monte de la transfiguración, estaban ellos tres, cuando resucitó la muchacha, estaban ellos tres, o sea, algunas cosas especiales fueron para ellos. Perfecto. Este es uno de los Jacobos. El otro de los Jacobos, o de los Santiago, en primer lugar, lo que debería decir, estoy diciendo Jacobo o Santiago, porque realmente la palabra Santiago es la contracción de dos palabras latinas que se han castellanizado. Las dos palabras son santus y acobus, que significa San Jacobo. Entonces, del San Jacobo se ha terminado del Santiago. Fíjense ustedes que nosotros tenemos la carta de, por ejemplo, las cartas de San Pablo, San Pedro, San Juan, pero no de San Santiago, porque ya el San está mezclado ahí. Por eso, por ejemplo, algunas Biblias, por ejemplo, las versiones, las Biblias en portugués, directamente al comenzar dicen Tiago, siervo de Dios sin el San, Tiago. Así que por eso cuando hablamos de Jacobo, quizás yo estaba hablando de Jacobo, y yo estaba venido a estudiar con Santiago, entonces estaba hablando de Jacobo. Realmente el Santiago es la contracción del San Jacobo, Santiago, en la forma latina. Así que el primero, el discípulo del Señor. Hay otro Jacobo también, discípulo del Señor, es el llamado Hijo de Alfeo. Lucas dice que Mateo también era hijo de Alfeo, así que algunos piensan que tal vez este Jacobo y Mateo sean hermanos. Hay un tercero que he mencionado, cuando en la lista de Lucas se habla de Judas, hermano de Jacobo. Así que este es más distante, hermano de Jacobo. Y realmente lo que dicen los manuscritos es de Jacobo, así que algunos piensan que en realidad el mes de hermano puede haber sido hijo de Jacobo. Bueno, estos dos últimos, no hay prácticamente nada de información de ellos. Pero hay un cuarto que es el que era hermano del Señor. Obviamente cuando digo hermano estoy diciendo medio hermano. Es decir, era hijo de María y de José. La Escritura nos dice que cuando María quedó embarazada y José, por obra del Espíritu Santo, José la recibe en su casa. Y bueno, la Iglesia Católica enseña el hecho de que María permaneció virgen el resto de su vida. Pero no es lo que la Biblia enseña, la Biblia nos enseña. Dice claramente el Evangelio que dice que no la conoció hasta después del nacimiento de Jesús. Y la expresión ahí conocer, sabemos que implica el hecho de la intimidad matrimonial. Hay porciones donde, por ejemplo, en Mateo 12, le dice al Señor, hay aquí tu madre y tus hermanos. Quizás, bueno, esa teología pretende mostrar a María permanentemente virgen, quizás por un concepto de que la relación matrimonial dentro de todo algo de pecaminoso tiene. O algo de impuro tiene. Y no es así. No es así. Dios creó el sexo. Dios es quien creó el matrimonio. Dios dijo, dejará el hombre a su padre, a su madre, se unirá a su mujer y serán una sola carne. El matrimonio, la familia, es creación de Dios. Y es algo bendecido por Dios. Y es algo que no tiene nada de impureza. Lo impuro del sexo es cuando se ejerce, se practica, fuera del ámbito, de los límites que Dios preestableció, que es el matrimonio. Es un hombre, una mujer, y fuera de eso hay pecado. Un hombre y una mujer en matrimonio. Fuera de eso hay pecado. Entonces, quizás algunos piensan, pero, ¿cómo María, una mujer tan santa, tan pura, que Dios eligió para tener al Hijo de Dios? ¿Cómo podemos imaginarla casada como José, haciendo vida matrimonial? ¿Y por qué no? Si no hay nada de impuro, ni nada de sucio. Es un regalo, una bendición de Dios. Así que, entonces, tenemos a este, el medio hermano del Señor. Bueno, pareciera como que en alguna medida este Jacobo ocupó el lugar del otro Jacobo, porque el otro Jacobo muere muy pronto. Uno puede ver en Hechos capítulo 12, que Jacobo, el hermano de Juan, fue asesinado por Herodes. Dice, la Biblia utiliza la palabra espada. O sea, es probable que le haya cortado la cabeza, pero murió a espada en tiempo de Herodes. Así que, su temprana muerte, su temprana muerte, hace difícil pensar que este Santiago, el hermano de Juan, sea el autor de la carta. Y, sin lo que no se conoce nada de los otros dos, lo que se piensa es que, cuando estamos hablando de la carta de Santiago, de Jacobo, es aquel medio hermano del Señor que le estoy mencionando ahora. Como todos sus hermanos, en el comienzo no creía en Jesús, no creía en Él. Y quizás por esa razón hay algo muy interesante. Cuando Pablo hace, escribiendo a los corintios, el capítulo 15, hace todo el capítulo sobre la resurrección, y en primer lugar habla sobre la autenticidad de la resurrección de Cristo, y menciona que apareció uno a otro. Dentro de las menciones, dice que Jesús se apareció específicamente a Jacobo, a ese medio hermano, que no creía en Él. Tuvo una aparición personal, personal con Él. Y, evidentemente, a partir de esa aparición, a partir de ese encuentro, Jacobo comienza, o Santiago, comienza a creer en Él. Por eso, cuando llegamos al capítulo 1 de los Hechos, nos muestra que estaban ahí los discípulos reunidos en el aposeto alto, y junto con los discípulos estaba, dice, María, la Madre del Señor, y sus hermanos. Ahí estaba Santiago, ahí estaban sus hermanos, que habían ahora creído que aquel en el cual no habían creído, les había dado la gran demostración de que realmente era el Mesías, porque Él había resucitado. Cuando llegamos al capítulo 15, vemos a Santiago, a Jacobo, como un hombre importantísimo en la Iglesia Primitiva. Hay toda una cuestión que conmueve a la Iglesia debido a la conversión de los gentiles. Ustedes tienen que pensar que en el día de Pentecostés, cuando desciende el Espíritu Santo, los que se convierten en aquel día son estrictamente judíos, porque son judíos que han llegado de diversas partes, o habitantes de Jerusalén, pero que han llegado para la fiesta. La fiesta la practicaban los judíos. Así que, eran judíos, y quedemos judíos en los primeros capítulos, o sea, la Iglesia está formada estrictamente por judíos, los primeros capítulos del Libro de los Hechos. Pero cuando llegamos al capítulo 15, ya se han convertido sabaitanos. Y en el capítulo 10 nos muestra a Pedro llegando a la casa de Cornelio, un gentil, su familia convertida, y ahí se produce un gran libro en la Iglesia. ¿Qué hacemos con esto? ¿Qué hacemos? Bueno, hay que hacer que practiquen todos los ritos de la ceremonia a los judíos. Y otros decían, no, no. Bueno, finalmente ustedes pueden leer en el capítulo 15 que el que va a decir las últimas palabras, el que va a decir, bueno, lo que hay que hacer es esto, 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 ¿eh? Va a ser Santiago. Pablo lo menciona en Gálatas 2 como una columna de la Iglesia. Cuando en el capítulo 12 de los Hechos, Pedro, ¿se acuerdan que a los creyentes, a los discípulos los azotan, les prohíben hablar el nombre del Señor, Pedro es aprisionado, la mete en la cárcel, milagrosamente un ángel le saca, y ¿se acuerdan? Llega a la casa donde está la Iglesia orando por él, golpea la puerta, y se conoce la historia bien de cómo Rode reconoce la voz de Pedro, sin abrir la puerta, dice, ¿está acá Pedro? No, no, lo mataron, ese fantasma, por favor. Hacen todo un drama y Pedro estaba ahí parado, el pobrecito, che, ábrame la puerta, estando orando, ahora estoy acá y ahora nadie me abre la puerta. Y cuando Pedro habla con los hermanos, dice ahí que dijo, avísenle a Jacob, avísenle a Santiago, un hombre importante en la Iglesia. Y no solo eso, en el libro, siguiendo con los hechos, en el capítulo 21, cuando Pablo llega a Jerusalén, dice Lucas, que va narrando, y al día siguiente, Pablo fue a ver a Santiago, a Jacobo, y a los demás ancianos. Así que, además, se piensa, no solo esto, hay algunas porciones de esta carta, que si uno compara con el discurso de Hechos, capítulo 15, de Santiago y de Jacobo, van a encontrar ciertas similitudes. Así que, pensamos lo siguiente, de los cuatro, hay dos de los cuales, solo sabemos el nombre, quedaron descartados. Además, si fuera, podría ser dicho Santiago, hijo de Alfero, por ejemplo. Pero no, no hay ninguna, así que eso no. El primero, el discípulo, fue tempranamente asesinado, fue realmente el primero, de los discípulos que murió. O sea, no tuvo tiempo de escribir la carta, así que pensamos que realmente fue, este medio hermano del Señor, el que escribió la carta. Un hombre que se destacaba, por su vida de oración. Y ustedes pueden ver, cómo, a lo largo de la carta, lo van a ver, cuando van avanzando en el estudio, pero ya, fíjense que en estos once versículos, hemos visto referencia, a la oración. Versículo cinco, si alguno tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, oración. Seis, pida con fe. Así que, muchas veces, varias veces en la carta, ustedes van a encontrar la referencia a la oración, y Santiago, era reconocido, en la iglesia primitiva, como un hombre de oración. Según la tradición, se le llamaba, tenía un sobrenombre muy llamativo, rodillas de camello. Porque dicen que, él no estaba tanto tiempo, orando de rodillas al Señor, que se habían formado callos en sus rodillas. Y le llamó así, rodillas de camello. Bueno, qué lindo tener un sobrenombre así, ¿no? Pensar que uno pueda destacarse, hacer un testimonio a los demás hermanos, por su vida, su vida de oración. Bien. Así que, si uno de los líderes de la iglesia, no es de llamar la atención, que parece muy natural, que él escriba. Él escriba a los judíos, que estaban expatriados. Podemos observar la humildad de Santiago, porque él no se presenta, como podría haber dicho, Santiago, hermano de Jesucristo. Pero él dice, Santiago, siervo de Dios. y el Señor Jesucristo. Siervo, esclavo, una voluntad rendida, una vida entregada, consagrada, a Dios. También es muy interesante, en esta expresión de Santiago, como él remarca la deidad de Jesucristo, porque él está colocando allí a Dios y el Señor Jesucristo en igualdad, siervo de Dios y del Señor Jesucristo. De hecho, lo son. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre, le dijo al Señor. Yo y el Padre, uno somos, la misma esencia, un Dios que existe en tres personas, pero tanto como Dios el Padre es Dios, Dios el Hijo, Jesucristo, la manifestación que el mundo conoció, es igualmente Dios. Así que, Santiago, siervo de Dios, del Señor Jesucristo, y escribe a las doce tribus que están en la dispersión. Literalmente sería en la diáspora. O sea, los judíos que tuvieron que huir, nosotros leyendo el libro de los Hechos, vemos que en el capítulo 8 se desata una persecución y, bueno, los judíos tienen que huir, salir de Jerusalén, salir de Jerusalén y de esa forma son esparcidos. Y a ellos está dirigida esta carta. Estaba dirigida esta carta. Entonces, podemos pensar en esos creyentes. Imagínense. Gente muy pobre, cuando no te vas a incluir porque te persiguen, no podés vender tu casa, tu auto, tenés que dejarlo y salir con lo puesto. Así que la gente que había perdido todo, propiedades, trabajo, a causa de la persecución, a causa de su fe en Cristo. Eran despreciados porque otros judíos que no tenían la fe, no los recibían por ser cristianos. eran explotados porque quizá era un problema que algunos aprovechando esa situación les daban trabajos por lo que les pagaban de una forma miserable. además habían perdido el privilegio de crecer en la fe porque no tenían la enseñanza como los creyentes que estaban allí en Jerusalén, de los apóstoles, buenos maestros. Así que eran, en todo sentido, en todo sentido, creyentes muy, muy necesitados. Muy necesitados. Pero así fue el plan de Dios. Es interesante que esta palabra cuando dice a las dos estilos que están en la dispersión, dispersión, es la misma palabra que se utiliza cuando el sembrador sale a sembrar. Cuando vemos, por ejemplo, la palabra del sembrador en Mateo 13. y la verdad que estos creyentes que salían de Jerusalén no por su propia voluntad sino por la persecución que se generó fueron como semillas dispersas, esparcidas. Es decir, Dios utilizó la persecución para que ellos se extendieran por el, digamos, salieran del confort de Jerusalén, de la comunión de los hermanos a una situación mucho más difícil pero cumpliendo un tremendo ministerio. eran semillas esparcidas en el mundo llevando frutos para la gloria de Dios. Y de alguna forma cada uno de nosotros somos lo mismo. Y él concluye el primer versículo en la introducción y salutación con una palabra salud. Pues parece llamativo que utilice esta expresión porque esta es una expresión griega. Los judíos se saludaban y aún en el día de hoy se saludan con shalom. Cuando alguien llega a un lugar dice shalom alejéim que dice paz para todos. Y los que van a la casa le responden alejéim shalom para todos y a la paz. porque realmente ellos necesitan la paz y la paz es tan importante en el corazón y afuera. Pero los griegos utilizaban esta expresión salud que es una expresión la palabra es chaigo que significa regocijado tener gozo. y quizás y quizás por esa razón Santiago en lugar de utilizar el clásico shalom de los judíos utiliza un saludo que ellos que estaban esparcidos en el mundo gentil quizás escuchaban a diario un saludo que le hablaba de tener gozo de regocijarse porque realmente a estos creyentes perseguidos que sufrían que estaban realmente puestos en un sentido como contra las hojas ellos quieren traerles palabras de gozo y él le dice en primer lugar hermanos míos es interesante como él comienza él va a hablar con la autoridad de un apóstol pero con el amor de un hermano hermanos míos ahora es maravilloso que en la iglesia del Señor por ejemplo Pedro habla que nuestro trato debe ser con amor fraternal amor de hermanos no fingido a veces los hombres nos caracterizamos por desarrollar una gran capacidad de fingir de fingir alegría cuando vemos a alguien ufa por qué no me entraba por el otro lado si no le saludaba por eso Pedro ya eso pasaba en la época de Pedro por eso dice amor fraternal no fingido lo que espera el Señor no es que nos tratemos como hermanos no no nos tratemos como los porque somos hermanos eso es un vínculo importantísimo que no debemos olvidar hemos sido comprados por la sangre de Cristo decimos que somos hijos de Dios en consecuencia por eso Pablo dice que somos herederos coherederos con Cristo somos miembros de la familia de Dios cada uno de nosotros puede decir yo soy hijo de Dios porque he recibido a Cristo bueno si somos todos hijos de Dios en consecuencia somos todos hermanos y eso se debe se debe notar debe ser una realidad por ejemplo el consejo de gozarse con los que se gozan de llorar con los que lloran a veces es más fácil llorar con los que lloran que gozarse con los que se gozan porque cuando se gozan de pronto no llega a mí porque él tiene esa alegría yo no la puedo tener porque él tiene lo que yo no tengo pero tenemos que aprender a ser hermanos recordar lo que somos manifestarnos hermanos míos dice tener por sumo gozo cuando os halléis en diversas problemas tener este es un verbo imperativo y en la carta muchas veces uno puede observar que Santiago va a hablar de imperativos no opcionales debemos tener una actitud dice tener por sumo gozo sumo gozo un gozo grande un gozo que superlativo cuando o sea en el cuando Santiago está dando por sentado que va a haber pruebas que va a haber pruebas no es si es que no dice tener por sumo gozo si es que alguna vez están en pruebas no es ¿cuándo? ¿cuándo? y la verdad que en la vida hay pruebas cuando os halléis en diversas pruebas diversas las pruebas que yo he tenido en mi vida quizás son diferentes a las que yo he tenido ustedes ha tenido porque son diversas otra traducción podría ser multicolores multicolores escribiendo Pedro en su primera carta capítulo 1 versículo 6 dice en el cual vosotros os alegráis aunque ahora por un poco de tiempo si es necesario tengáis que ser afligidos en diversas pruebas Pedro habla también de diversas pruebas pruebas multicolores variadas variadas algunas vienen simplemente porque somos humanos nos enfermamos nos quedamos sin trabajo la plata no se alcanza para llegar al fin de mes la partida de un ser querido por una parte parte de la vida otras pruebas vienen por ser creyente porque somos creyentes a veces hay alguna forma de consecuencia en 1 Pedro 4 12 Pedro dice amados no sorprendáis en el fuego de prueba que os ha sobrevenido como si alguna cosa extraña os aconteciese pero que cosa linda que cuando yo sigo leyendo 1 Pedro después del capítulo un par de versículos ahí nomás dice cada uno según el don que ha recibido ministro al ministro a los otros así se dice como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios fíjense como hay pruebas multicolores variadas también hay una gracia de Dios que es multiforme la gracia de Dios nunca nunca el Señor va a permitir en nuestras vidas una prueba en la cual la gracia de Dios no nos pueda ocurrir si uno mira un telar cuando estábamos el otro año en México enseñando en el instituto bíblico en un lugar hay un negocio que tienen antiguos telares y entramos con soñas porque hacen unas alfombras tapices ahí unas obras de arte pero entramos porque se puede observar el taller ahí la cosa si uno mira de un lado lo que ve es algo horrible los hilos que caen atados un dibujo que no dice nada pero cuando lo mira del lado que corresponde del derecho uno dice ¡guau! que obra de arte y así es con las pruebas nosotros estamos bajo una prueba y vemos un lado de la prueba pero Dios ve el otro lado Dios ve a lo que apunta lo que quiere producir lo que quiere lograr por eso lo primero a lo que se refiere Santiago es fundamental es la actitud versículo 2 tener sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas sumo gozo ¿por qué? porque las pruebas porque la fe siempre es probada porque la prueba no es destructiva sino es para nuestra edificación para nuestra para alcanzar la madurez nos ayudan a madurar es decir las pruebas siempre tienen por propósito por eso es tan importante no es tener la actitud correcta frente a las pruebas y fíjense que la prueba dice aquí produce paciencia ¿cuántos hombres de Dios cuántas veces nosotros nos hemos equivocado por ser impacientes somos impacientes siempre sentimos que el reloj de Dios atrasa cuando lo que pasa es que el nuestro adelanta el problema es el nuestro somos impacientes fíjense Abraham tiene las promesas de Dios la reiteración de las promesas de Dios de que va a tener de que de él mismo va a nacer la gran nación y los años pasan los años pasan y el hijo no viene entonces él buscó su solución Moisés Dios le había preservado la vida para ser el libertador de la nación pero un día él vio a un egipcio maltratando a un hebreo y fue y lo mató y tuvo que huir y tuvo que estar cuarenta años en el desierto como un pastor aprendiendo la paciencia aprendiendo paciencia a un Pedro cuando menos mal que tenía mala puntería pero por impaciente casi le corta la cabeza ese que vino ¿no es cierto? solamente le cortó la oreja y el Señor solucionó todo rápido la impaciencia no es la impaciencia pero entonces en primer lugar la actitud muchos de ustedes saben como algunos de ustedes saben hace dos años nació en nuestra familia uno de nuestros nietos prematuro realmente por el tiempo que nació realmente los médicos le llaman micro prematuro porque nació con cinco meses y medio de gestación pesando 560 gramos no se lo podía medir ni siquiera cuando nació porque le faltaba pire y no se podía tocar al mes medía 20 centímetros o sea que habrá nacido con 19 centímetros una cosita así seis meses estuvo en neonatología hoy ya tiene más de dos años perfectamente normal completamente normal tenía muy pocas posibilidades de sobrevida Dios hizo un milagro Dios hizo un milagro pero algo que siempre se notó desde el comienzo fue la actitud venían los médicos y decían este bebé tiene actitud y las enfermeras que los cuidaban todo el día dicen tiene actitud se veía una cosita así chiquitita pero se veía como luchaba como luchaba por la vida como luchaba en medio de alguien que ha nacido y lo primero que conoce es una prueba mi hija pasaba días y días días y días y días y al principio solamente sentada mirando porque yo les digo no se podía tocar recién al mes pudo pasar su dedo en el talón no sé exactamente cuándo fue que pudo tener los brazos pero un día ella llegó y se asustó porque el bebé estaba con sus manitas así apoyadas con sus pies apoyados atrás con la colita para arriba así haciendo un davé y fuimos corriendo a buscar a enfermera ¿por qué está así? no sabemos se pone así parece que está haciendo ejercicio cuando es normal un bebé prematuro que está todo el día tirado quietito y se mueve que ven ahí este estaba así y estaba entubado después le ponían oxígeno le ponían oxígeno y a él no le gustaba le molestaba se lo sacaba entonces lo tenían que agarrar lo ponían así y lo vendaban lo infundaban con un pañal todo para que no pudiera sacarse el cosa y una vez lo ven miraban estaba rojo así ha sido fuerza fuerza hasta que logró sacar el dedo y toco afuera y lo miraba decía este chico tiene actitud y yo lo vi muchas veces y pensé y digo este mocoso me está dando una decisión a mí después de enfrentar las pruebas recién nació y lo primero que conoce es una prueba terrible así que como creyentes tenemos que enfrentar dice con sumo gozo ¿por qué? bueno si nosotros pensamos en cómo es nuestro Dios que nuestro Dios es misericordioso un Dios de amor nunca es un Dios sádico tenemos que entender que si Dios permite una prueba siempre hay tras la prueba algo bueno aunque nosotros no lo podamos ver inicialmente sabiendo dice que la prueba sabiendo fíjense aquí no es una cosa no dice imaginando pensando suponiendo él habla de una certeza la certeza que le da Dios sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia recién hablaba un poquito de eso ¿no es cierto? somos impacientes y Dios quiere probar nuestra fe para producir lo que tenemos que entender es que la prueba va a traer a nuestras vidas algo que no podríamos obtener de otra forma por eso Dios permite pruebas por eso Dios permite pruebas la prueba de esta fe vuestra fe produce paciencia más tenga y aquí el concepto es dejen permitan permitan que la paciencia haga lo que tiene que hacer mantenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna y de alguna forma las tres frases están diciendo significa lo mismo ahora tres palabras perfectos cabales yo estaba ayer o esta mañana no sé repasando fui al diccionario ¿qué significa cabal? y dice perfecto completo maduro está diciendo lo mismo perfecto cabales sin que os falte cosa alguna ¿y por qué reitera? porque lo que está haciendo está enfatizando que tenemos que dejar que la prueba produzca lo que tiene que producir en nuestras vidas y nuestra impaciencia puede echarlo a perder o sea si yo voy a estar en una prueba que no va a ser fácil que quizá me hará derramar lágrimas bueno sería sabio de alguna forma bueno por lo menos como el provecho ahora ¿cómo puedo gozarme? ¿por qué debo gozarme cuando enfrentamos pruebas? bueno yo veo en el virus 13 lo siguiente dice ahí 13.5 contento con los que tenéis ahora porque él dijo no te desampararé ni te dejaré la primera razón por la que tengo que estar contento pude enfrentar las pruebas con gozo es porque Dios está a mi lado y no me va a dejar hermano hermana Dios está en su lugar de mi vida quizá en este auditorio hay algunas personas que han llegado aquí con una gran carga en su corazón porque están hoy bajo la presión de una prueba y Santiago dice gozo ¿por qué? Dios quiere producir en tu vida algo que te está faltando para que crezcas para que madures para que tu fe no sea después de la prueba lo mismo que era antes en Juan 16.33 el Señor Jesús dijo en el mundo tendréis aflicción o sea no es una sorpresa pero confiar yo he vencido al mundo en Mateo 28 el Señor Jesús dijo he aquí estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo en el Salmo 34.19 dice muchas son las aflicciones del justo pero de todas ellas de librar a Jehová así que una buena razón para poder tener gozo en medio de las pruebas no sólo eso podemos tener gozo porque en Cristo somos más que vencedores eso lo vemos en Romanos capítulo 8 ¿no es cierto? era un chico de 10 años algo así cuando fui a un campamento del APE y el maestro un hombre de Dios con un gran amor por la niñez y las almas perdidas quizá algunos a quienes la han conocido un baroniano un misionero dedicado a los niños me explicó lo que era más que vencedor a veces pasamos por este versículo y leemos más que vencedor y no nos detenemos ¿cómo se puede ser más que vencedor? o sea si más que vencedor jugó un partido de fútbol ganamos a cero vencedor ganamos 80 a cero vencedor ¿qué más que vencedor? y fíjense Pablo utiliza la expresión que se invita a los romanos los romanos los romanos decían que ellos eran más que vencedores una expresión de los romanos cuando los romanos recibieron la carta y encontraron esa frase ellos entendieron bien a lo que Pablo se refiría porque los romanos iban por ejemplo a una ciudad la tomaban tomaban cautivos seguían en su guerra llegaban a otra ciudad y esos esclavos esos cautivos de la batalla anterior los colocaban en las primeras filas donde era más difícil sobrevivir metían a los esclavos no a sus propios soldados pero cuando cuando llegaba a enfrentar un ejército al otro ejército el que estaba delante no puede decir muchachos escuchenme yo no tengo nada que ver con ellos yo soy esclavo acá no tenía que pelear aunque le dieran a los romanos tenía que pelear para salvar su vida y los romanos decían nosotros somos más que vencedores porque hacemos que nuestros enemigos peleen para nosotros y eso es lo que dice Pablo que somos Satanás puede querer lo peor para nuestras vidas como fue en el ejemplo y en la tremenda historia de Job pero ¿por qué Dios lo permitió? porque somos más que vencedores porque lo malo que quiso traer Satanás a la vida de Job Dios lo transformó en una bendición para que Job pudiera decir de oídas te habría oído mas ahora mis ojos te ven y ven nunca Job podría haber llegado a ese punto si antes no hubiese vivido la prueba que vivió la prueba produce lo que nosotros no podemos obtener de otra forma romanos 8 leemos el versículo por lo cual estoy seguro que ni la muerte ni la vida ni ángeles ni principados ni potestades ni lo presente ni lo porvenir ni lo alto ni lo profundo ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús Señor nuestro además otra cosa por la cual podemos gozarnos porque tenemos Dios nos ha provisto armaduras Dios nos ha dado la armadura para enfrentar el conflicto vemos por ejemplo en el Efecio 6 en la armadura del cristiano como estamos protegidos bueno vemos en Hebreos 4 Dios 12 que Él ha colocado en nuestras manos esa espada de dos filos así que no estamos desprovistos frente a las luchas en cuarto lugar tenemos que enfrentar las pruebas con gozo porque las pruebas son un indicio de que estamos siguiendo fielmente a Dios dice 2 Timoteo 3 12 todos 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 los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución es interesante ver que los discípulos cuando se encontraron en tremendos momentos donde tuvieron que padecer con el nombre del Señor experimentaron gozo frente a las pruebas experimentaron gozo y yo les mencionaba antes y ahora los cito otra vez Hechos capítulo 5 llaman a los discípulos los azotan les prohíben hablar en el nombre del Señor dice Hechos 5 41 y llamando a los apóstoles después de azotarlos les intimaron que no hablasen en el nombre de Jesús y los pusieron en libertad y ellos salieron de la presencia del concilio escuchen esto gozosos de haber sido tenidos por digno de padecer la muerte por causa del nombre salieron con gozo salieron pensando nuestro Señor sufrió tanto por nosotros hoy nos tocó sufrir un poquito no es tanto lo que me duele la espalda pensando en eso decían los apóstoles las pruebas las pruebas son para nuestra bendición y las pruebas deben producir gozo mantenga la paciencia literalmente dice permanecer debajo eso es lo que significa la palabra aquí traducida paciencia upomone y es el cuadro se utiliza de esa planta que puede crecer en el medio del desierto es como como esa planta que sometida a un tremendo viento y uno dice bueno esa planta el viento la va a destrozar no, no el viento la va a hacer más fuerte porque esa planta va a profundizar va a extender sus raíces va a ser cada vez más fuerte para resistir al viento el viento producirá eso para bien de la planta mantenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos cabales sin que os falte cosa alguna y llegamos al versículo 5 y dice y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría pídala a Dios quizás estamos en medio de la prueba y no entendemos el porqué a veces ante la prueba podemos enojarnos con Dios ante la prueba podemos sacar estas conclusiones equivocadas es lo que le pasó a Zaf en el salmo 73 él nos habla de su experiencia cuando él dice en cuanto a mí casi se deslizaron mis pies ¿por qué? porque él veía afuera a los malos dice que alguno era gente perversa que provocaban a Dios ¿de qué se va a enterar Dios? y preguntaba dice que los ojos se le saltaban de gordura y por ahí ya el 25 del mes no tenía para comer y dice no son malos y comen todo lo que quieren yo estoy padeciendo comparó y se llegó a confundir casi se deslizaron mis pies en un momento cuenta que dice en vano he vivido una vida limpia ¿para qué? ¿para qué? si son malos te va mejor que si son buenos y algunos piensan así y una prueba puede llevar a este pensamiento no entendiéndola tengo a mi vecino que dice que es ateo que hace cualquier que vive su vida lejos de Dios y levanto y yo que yo sería el Señor estoy soportando esta prueba entonces ¿para qué sirve? no comprender el propósito no entender que siempre tras algo que Dios permite hay un propósito de de que nuestra fe sea mejor de que crezcamos de que maduremos y si no entendemos lo que está pasando acá Santiago dice bueno si no entendés pedidle a Dios que te explique si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría falta de comprensión pídala a Dios pídala a Dios